A menudo los pensamientos se agolpan uno detrás de otro, sin orden. Es un caos, miro arriba, miro abajo, una imagen, un recuerdo, luces y vuelta a empezar, hasta que me canso, respiro un instante, casi me ahogo, y ahí la veo, una espiral, un destello, luces y vuelta a empezar, hasta que me canso, respiro un instante, casi me ahogo, y ahí la veo, una espiral. Gracias. 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 Gracias.